Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Bengas, instructor de Hightech Institute. Te quiero invitar al curso de Operación y Programación de Centros de Torneado Básico. En este curso aprenderás a programar con códigos G y M desde cero. Veremos la estructura base de un programa. Conoceremos los diferentes ciclos de barnados y utilizaremos algunos códigos que nos ayudarán a programar a pie de máquina, como son desbastes, acabados, ranurados, roscados y mucho más. Recuerda que los cursos de Operación y Programación HAST incluyen dos sesiones presenciales a pie de máquina, que te ayudarán a aplicar lo aprendido en el curso. Para mayores informes visita www.hightechinstitute.mx y conoce nuestra oferta educativa. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!